las comparecencias de los jefes delegacionales en la Ciudad de México, allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya tenemos en la línea al licenciado José Manuel Delgadillo Moreno, él es diputado en la Asamblea Legislativa por el Partido Acción Nacional. Señor diputado José Manuel Delgadillo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, como siempre, a tus órdenes. Presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales y vicepresidente de la Comisión de Administración Pública en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ves esto de las comparecencias? Tengo entendido que ya han llamado al delegado en Azcapotzalco, así como el de Álvaro Obregón. ¿Cómo se van presentando la rendición de cuentas de los jefes delegacionales? Pues va bien. De hecho, hoy estuvo también el delegado de Gustavo Madero y la delegada de Iztapalapa, y mañana tendremos Magdalena Contreras y Milpa Alta, para así el miércoles acabar con Xochimilco y Benostrano Carranza. La semana pasada tuvimos al jefe delegacional de Benito Juárez, y también al jefe delegacional de Cuauhtémoc, a quienes en ese momento aproveché para pedir que nos ayudara con los índices delictivos que se están presentando en gran parte de la delegación Benito Juárez, y que delinquen y se cruzan hacia la delegación Cuauhtémoc, por lo cual estamos nosotros tratando de generar una reunión, de hecho, ahí se comprometió la reunión con el jefe delegacional Ricardo Monreal, y que también participara el jefe delegacional Cristian Von Roerich, con la Secretaría de Seguridad Pública y su servidor, para emprender acciones, para poder pues inhibir que pase esto, ¿no? Que gente de las colonias de la delegación Cuauhtémoc se adentren en las colonias de la delegación Benito Juárez, delincan, sobre todo en robo de autopartes, corran y se crucen por el viaducto del otro lado y lleguen a Cuauhtémoc, y allá, pues evidentemente, de nada sirven los esfuerzos que la policía pueda estar haciendo del lado de Benito Juárez. En cada una de las delegaciones, por supuesto, pero el jefe de gobierno de la Ciudad de México había anunciado un operativo para perseguir a todos estos delincuentes, ¿qué ha pasado? Pues mira, desafortunadamente la sensación de inseguridad cada día crece más aquí en la Ciudad de México, y particularmente yo estoy preocupado por los vecinos de la delegación Benito Juárez, en la colonia del Valle está durísimo el robo automovilista y el robo a casa habitación, se está dando mucho este fenómeno que el delincuente prefiere entrar a casas habitaciones cuando están vacías, porque pues obviamente con esto no hay violencia y por tanto no es delito grave, y si los llegaran a agarrar con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues sale. Esto es algo que hay que decirlo, yo soy crítico de este nuevo sistema, porque desde su implementación lanzó a la calle a más de diez mil personas que estaban recluidas, y obviamente no salieron a leer la Biblia, salieron a seguir delinquiendo, y obviamente pues esto se abona a la sensación de inseguridad. ¿Cómo hacer para abonar en esto de garantizarle a los ciudadanos seguridad? Porque como van las cosas, las que llevamos, las de perder, somos los ciudadanos, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que la utilización de las nuevas tecnologías, yo creo que el programa de Ciudad Segura, con las cámaras de videovigilancia conectadas al C4 y al C3, yo creo que es un programa que ayuda a inhibir la presencia policíaca siempre será un factor, y obviamente que también participen los vecinos, que el vecino pueda tener también acceso a los teléfonos directos de la policía, en el caso de Benito Juárez, quiero hacer un reconocimiento al director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública adscrito a Benito Juárez, Abraham Ramírez, porque siempre ha tenido buena participación y es un profesional que trata de dar lo mejor por los vecinos de la, de nuestra demarcación, pero insisto, este esfuerzo muchas veces es innecesario cuando los delincuentes corren y se meten a otra delegación y en esa otra delegación no hay la presencia policíaca suficiente, por eso esta mesa de trabajo que vamos a establecer entre la delegación Cuauhtémoc y la delegación Benito Juárez para poder blindar de alguna forma ambas demarcaciones. Diputado José Manuel Delgadillo, ¿no está funcionando correctamente entonces esto de la respuesta inmediata? Porque nos había dicho el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, que la respuesta sería entre tres y cinco minutos para llegar, pero en muchísimos casos simplemente no llegan. Ustedes en la Asamblea Legislativa, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Qué le están pidiendo al jefe de gobierno? Pues mira, yo estoy seguro que no hay forma que llegue en menos de tres minutos, ni en cinco minutos. Todo simple y llanamente por lo complejo que son nuestras realidades y también pues el número de policías con respecto al número de pobladores, sería casi imposible que llegaran en cinco minutos. Nosotros lo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa es dotarle de mayor presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública para que, insisto, por medio de mejores tecnologías y brindando un mejor sueldo, más digno, con mejores prestaciones, para los policías, para que ellos profesionalicen también su labor y puedan brindar mejores resultados a la ciudadanía. Eso es lo que hemos hecho desde la Asamblea Legislativa. Focos de peligro, focos rojos en la delegación Cuauhtémoc, la Benito Juárez, sin lugar a dudas, son las más complicadas. Ya tuvo la comparecencia Ricardo Monreal, tengo entendido que hubo muchos reclamos y no quedó clara esta situación de que se le acusaba de que por un lado su exsecretario ahí de gobierno en la delegación Cuauhtémoc, se le habían encontrado seiscientos mil pesos en el vehículo, ¿no? ¿Qué que respondió Ricardo Monreal a estos cuestionamientos? Fíjate que eso no fue parte de la de la materia de la comparecencia, las comparecencias ahorita son para que nos puedan decir todos los jefes delegacionales qué acciones emprendieron con el presupuesto dos mil dieciséis y cuáles son las programadas para que el presupuesto dos mil diecisiete, por eso no fue materia de esta de esta comparecencia. Parece que ya resolvieron en este caso, pero pues la verdad yo creo que como decimos los abogados son hechos que ni se afirman ni se niegan por no ser propios y sería conveniente preguntarle a Ricardo Monreal. Sí, habían comentado que el dinero que traía era de unas donaciones, ¿no? Bueno, pues donaciones no sé si sean para la delegación, pero habría que revisar a qué se está aplicando ese dinero, si es que efectivamente se lo donaron a la delegación o si se lo donaron de manera personal al jefe delegacional. Diputado José Manuel Delgadillo, sin lugar a dudas los temas que más lastiman son por un lado la seguridad y por el otro lado el gasto en obra de cada una de las delegaciones. ¿Cuál va a ser la mecánica que van a seguir ustedes para poder realmente vigilar que los recursos que se asignan por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se apliquen correctamente? Pues mira, nosotros una de las facultades que tenemos, una de las labores que hacemos con el diputado es precisamente la fiscalización y nosotros lo que hemos también aprobado es que ya la revisión de la cuenta pública no se haga un año después, sino pueda revisar la que está corriendo, entonces eso es un avance importante para poder en tiempo real casi casi poder hacer las observaciones pertinentes para que el gasto sea eficiente y llegue hacia donde tiene que llegar, es decir, para mejoras de servicio en infraestructura, para mejorar la seguridad y que no llegue a los bolsillos por actos de corrupción. Bueno, ojalá que esto se haga en tiempo real como nos estás diciendo y no a toro pasado, ¿no? Porque muchas veces a toro pasado lo único que sucede es que van los reclamos, pero no hay manera de reintegrar esos recursos que se malversaron. Diputado José Manuel Delgadillo, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre la agenda que tienen en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El día que tú me digas, yo estoy a tus órdenes. Te agradezco infinitamente. Hay que estar al pendiente de todas. Sí, porque ya viene la aplicación de todas estas leyes secundarias de la Constitución Política de la Ciudad de México. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Eduardo, gracias, estoy a tus órdenes y gracias por el espacio. Es el diputado José Manuel Delgadillo Moreno, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Integrantes de treinta y cinco comités vecinales de la delegación Iztapalapa marcharon este lunes para exigir que no se interrumpa el proyecto de mejoramiento del paradero e inmediaciones del Metro Constitución de mil novecientos diecisiete anunciaron que Sí, la leyenda.